¡Suscríbete al canal! Y tenía previsto hacerme una super siesta porque no sé si te acuerdas pero es el aniversario, el micrófono abierto del tercer aniversario, ¿te acuerdas? Eso es, precisamente por eso te llamo, para el tercer aniversario, bien, ahí veo que no te olvides, bien, me molas, me molas tía Sí, sí, estoy preparada, estoy lista y preparada mentalmente para estar ahí a las 9 en punto, era la avenida Fabregada 91, ¿no? Sí, sí, en Hospitalet En Hospitalet, vale ¿Sabes cómo llegar, no? ¿Qué metro es y todo esto? Ostras, no, recuérdamelo, por favor Pues mira, es Metro Línea 1, Avenida Carrelet, Ferrocarriles Catalanes San Josep o Renfe Hospitalet Perfecto, pues ahí estaremos A las 9, ¿eh? Espero que mi chico pueda venir también y ahí, cuanta más gente mejor, ¿eh? Tú avisa a todo el mundo Hombre, claro, yo ya estoy avisando a todo el mundo, igual que te estoy llamando a ti, estoy llamando a 20 más Vale, pues pásame también el WhatsApp de turno que yo ahora lo comparto, ¿vale? Perfecto, venga, nos vemos el miércoles Un beso, hasta el miércoles Chao, un beso Adiós Gracias, ¿no?